Este pececito, llegábamos al Congreso de la Unión y me decían, ahí viene la señora del pececito, pero este pececito le da de comer a toda la cadena productiva, a muchas familias que vivimos de esta actividad, desde el que produce la bolsa, la liga, los insumos y todas las personas que nos ayudan en la tarea diaria del trabajo de las unidades de producción y de la comercialización. Este pececito le da de comer a miles y miles de personas. Este centro de acopio tiene la capacidad para recibir 50 mil organismos diarios. Ya nos quedamos pequeños, entonces necesitamos crecer un poco más o mucho más para poder abastecer el mercado nacional y si estamos dentro del proyecto de exportación, pues estamos en eso, en ampliarnos y crecer nuestro almacén, pues que sea más grande. Ahorita este tiene la capacidad para 50 mil organismos diarios. Familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Como se darán cuenta, pues nos encontramos en una granja acuícola que se especializa en la crianza de pez de ornato. Este video ya me lo estuvieron pidiendo a través de los comentarios aquí en mi canal de YouTube y lo prometido es deuda. Vamos a conocer este proyecto súper interesante porque además es un proyecto que está liderado por mujeres mexicanas. Orgullo nacional, orgullo de nuestro país. Así que sigamos apoyando este tipo de proyectos, conozcamos el trabajo que viene realizando nuestra gente del sector primario. Y como dato curioso, el estado de Morelos es el mayor productor de peces de ornato a nivel latinoamérica y aquí en nuestro país, México, está comercializando entre 90 y 100 millones de ejemplares anualmente. Ahora sí, mi gente, sin más preámbulos, comenzamos. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenidos a Chinameca, Morelos, México. Si la gente quiere saber más de ustedes, ¿dónde las encontramos ubicadas? Números telefónicos, redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook a través de La Perla de Morelos y también manejamos Instagram con el mismo nombre. Nuestros teléfonos es 735-1700-519 que son números de oficina y en el WhatsApp 735-126-5560. Para cualquier comentario, duda, aclaración y también para poder atenderlos de una mejor manera. ¿Cuántas granjas acuícolas están involucradas en este proyecto aquí con La Perla de Morelos? En este proyecto están involucradas 150 unidades de producción. Pues estamos arrancando nuestro recorrido en esta granja acuícola. Como usted se dará cuenta, pues los estanques son un poco diferentes a otras granjas acuícolas que se especializan en la crianza de peces de ornato y pues para ello, pues la señora nos va a estar platicando aquí de todo lo que estamos mirando en esta granja acuícola. Pero antes, pues ¿cuáles son las especies que están manejando? Dentro de nuestras unidades de producción se están manejando, aquí lo más fuerte es la producción del pez japonés en sus diferentes variedades. Ya estamos manejando más de 10 variedades en japonés, en varias unidades. Por la extensión de los estanques se da la facilidad para ese tipo de especie, ya que se desarrolla muy rápido. Entonces, es una de las que estamos trabajando, pero tenemos infinidad de variedades. Tenemos molis, tenemos gupis, tenemos cíclidos, tenemos tetras. Hay de diferentes especies y variedades que se están trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos el centro de acopio que lo abastecemos con todas las variedades que estamos mandando a diferentes partes del país. Pues ¿qué le parece si platicamos un poquito de las características de los estanques que tienen aquí en la granja? Claro que sí. Mira, hace casi más de 30 años, las unidades de producción eran puros hoyos, como quien dice, con tierra, entraba el agua, se producían ahí los peces, había mucha filtración, entonces había riesgo también de que de repente un día el estanque se quedara seco. Gracias a la tecnología vamos implementando nuevas formas de tener nuestras unidades de producción en mejores condiciones. Actualmente hemos visto que lo que más nos genera un rendimiento y más seguridad y también aspecto sanitario es el uso de la geomembrana. Nosotros con la geomembrana hemos evitado contaminación, fugas de agua y fugas de peces, ya que es un producto totalmente impermeable y que nos ayuda a que no haya fugas, a que se pueda sanitizar en cuanto se desocupa el estanque. Además de que el agua aquí, como viene del río, pues tiene muchos minerales que a ustedes les beneficia como productores. Sí, es un agua rica en nutrientes, muy bien abonada, tiene mucho fertilizante orgánico, misma que se va a otras parcelas y les ayuda un poco a nutrir los cultivos, en este caso caña de azúcar, cebolla, en algunos otros son cítricos o árboles frutales, lo que nos ayuda a mejorar el rendimiento también de las plantas y sobre todo a hacer un uso adecuado y un aprovechamiento óptimo del agua, que es una de nuestras principales atribuciones que tenemos como organización, tratar de hacer lo mejor posible en nuestra actividad sin perjudicar al medio ambiente. La oxigenación que están manejando es muy importante que la comentemos porque aquí no manejamos un sistema de filtro, no manejamos un sistema más tecnificado en cuestión de usar electricidad y este tipo de cosas, es todo más natural. De hecho es un proceso muy natural, lo que estuviera viviendo un pez en sus condiciones lo más adecuados posibles en la naturaleza, sin correr tantos riesgos de depredación. Pueden ver que en la granja estamos procurando tener techado para evitar depredación. En el caso de la oxigenación se hace a través de agua corriente, bajo niveles, o sea tratar de buscar que los niveles nos ayuden a oxigenar el agua. Toda esta agua se aprovecha al 100%, aunque se vea que está almacenada, es un agua que posteriormente se deja ir a las unidades de producción de parcelas y van muy bien nutridas, bien oxigenadas. Tenemos como parámetro algo muy natural, cuando el pez empieza a tener problemas de oxigenación el pez inmediatamente emerge y empieza a querer buscar el oxígeno en la superficie. ¿Cuánto tiempo más o menos está el desarrollo de un pez japonés ya para que esté listo para la venta? En cuanto al pez japonés, varía mucho de acuerdo a la variedad, valgase la redundancia. Y al espacio en donde esté, por ejemplo, no es lo mismo tener un japonés en un estanque de este tamaño, a tenerlo en un estanque de mil metros cuadrados, ¿no? Todo va dependiendo de eso y de la cantidad de organismos que haya dentro del propio estanque. Y la variedad cuenta mucho. Por ejemplo, crece mucho más rápido un goldfish común a un escama de perla, que es el que tenemos aquí en este estanque, a un cabeza de león, que es el que tenemos en otros estanques. Varía mucho de acuerdo al tipo de pez que sea. Hay peces que en dos meses están listos para, desde que se introduce el huevo hasta el primer desdoble, como nosotros le llamamos, es cuando empieza a haber el proceso de cosecha, que es cuando empezamos a sacar del estanque los peces. Que el agua cuando la miramos así es cuando tiene más nutrientes para los peces, y en este caso también le beneficia mucho a los peces de ornato. Efectivamente, entre más fertilizada el agua, nos ayuda a que su coloración sea mayor. Ustedes podrán ver un estanque oscuro, verdoso, pero eso nos ayuda a que haya muchos microorganismos de los cuales el pez se puede alimentar. Entonces todo eso nos ayuda a que la coloración sea mejor, crezca más rápido y sobre todo crezca de manera más sana. ¿Por qué? Porque consume más comida natural, por así decirlo. Es plantón, fitoplancton, hay mucho tipo de organismos que nos están ayudando a que el pez esté continuamente alimentándose y de manera muy saludable. Estamos aquí en otra granja, en otra sección. Nos van a explicar un poquito por qué dicen que aquí en este lugar están sembrando o lo utilizan para sembrar precisamente los alevines. En esta granja es la granja madre, considerada la granja madre, y nos encontramos en el poblado de San Rafael, Zaragoza, municipio de Tlaxapán, Morelos, México. Esta unidad se dedica a criar los alevines, a tener los reproductores aquí en observación y a estar trabajando con reproductores. Y se siembran por semana 10 variedades diferentes de japonés. Puede ser telescopio cálico, telescopio rojo, el moro, el rancho negro, rancho rojo, rancho cálico, ojo de burbuja, rayuquín, entre otras variedades que tenemos en la familia de los japoneses. Esta unidad de producción tiene un reservorio en el que el agua es procesada y pasa a través de un filtro de un sistema de riego que se utiliza para la huerta de cítricos, en la cual tenemos limón, naranja y mandarina. Y este mismo sistema se utiliza para la estanquería, para poder auxiliar en tiempos de estiaje, que hace falta el agua. Con esa oxigenamos y auxiliamos la estanquería de esta parte de la unidad de producción, ZANRA. En el reservorio también estamos creando carpa COI seleccionada para poder reproducirla y llevar los alevines a otras unidades de producción a crecimiento y a engorda. Por eso se le considera la granja madre, porque aquí es donde se encuentran los reproductores que van surtiendo a más unidades de producción. ¿La granja madre de cuántos estanques está conformada? Está conformada de 26 estanques más 2.000 metros de invernadero con diferentes tinas de diferentes tamaños, en los 2.000 metros de invernadero, donde es producción controlada. Durante nuestro recorrido aquí en la granja, pues conocimos un poquito la parte de donde siembran los alevines, donde está el desove, y aquí vamos a conocer un poquito, pues donde ya están los ejemplares listos para la venta, cuáles son los estanques que ya están listos para que se puedan comercializar aquí en el estado de Morelos, e inclusive en otros estados de nuestra República Mexicana. Así que, pues acompáñenme. Como te das cuenta, nuestra unidad de producción está numerada, los estanques están numerados. En el estanque 4A tenemos los reproductores que son cálicos común de la familia de los japoneses. Para que un pez de ornato alcance esta talla, más o menos, ¿qué tiempo se lleva en su desarrollo? Se lleva entre 8 y un año de edad. ¿Y ustedes cómo hacen la selección de sus reproductores? Compramos pie de cría, con lo que ya tenemos, le metemos, o sea, un lote de machos o un lote de hembras. Depende qué es lo que necesiten nuestros reproductores para ir mejorando la calidad. En el estanque 3C tenemos los reproductores que son los moros japoneses, de la variedad de los japoneses. Y bien cuidados estos ejemplares, más o menos, ¿cuál es el promedio de vida? Entre 20 y 25 años. ¿Cómo es que manejan ustedes la alimentación aquí en la granja cuícola? Mira, manejamos alimentación por pellet en sus diferentes tamaños. Depende del tamaño del pececito, es el tamaño del pellet. Tenemos el 0, el 1.5, el 2.5, el 0.6. De acuerdo a su boquita, como va creciendo el pez, puede ir consumiendo el tamaño del pellet. Y también tenemos el alimento vivo. Dentro de estas aguas viene muchísimo alimento vivo, donde ellos también consumen esa parte. Nada más los auxiliamos en la mañana y en la tarde, dándoles alimentación en pellet. ¿Y para ustedes como productores, hay alguna plaga que los afecte, alguna enfermedad que ataque a los ejemplares como tal? Sí, tenemos muchos parásitos, con los que luego también les tenemos que dar desparasitantes, probióticos, para ir liberándolos de todos esos problemas de enfermedades. Pero sobre todo, si llevamos manejos sanitarios, con bitácoras, con todo eso, la problemática es menos. Familia de Sinruta, después de nuestro recorrido, que la verdad el día de hoy sí dimos un recorrido un poco cansado, pues llegamos aquí a la parte de la zona que tienen ellos como centro de acopio, donde llegan más de 150 productores de peces de ornato. Aquí ellos vienen a exhibir el producto para que pueda ser comercializado aquí en la región o en diferentes estados de la República Mexicana. Pues bien familia de Sinruta, con estas imágenes estamos llegando a la parte final de este video. Siempre lo he comentado, en los proyectos que hemos estado presentando la familia, es un eslabón muy fundamental para lograr este tipo de proyectos como el que estamos mirando aquí a mis espaldas, como lo miramos están trabajando, están echándole muchísimas ganas, así que valoremos todo el trabajo que podamos realizar en equipo y desde luego pues siempre involucrando a nuestra familia. También los invito a que sigamos consumiendo producto local, sigamos apoyando. Si usted tiene la oportunidad de venir al estado de Morelos, puede visitar la Perla de Morelos. De verdad que hay una gran variedad de especies que ellos están manejando aquí. Y pues bien amigos, nosotros nos vemos en otro videíto más.